vamos a empezar creando nuestro personaje ya sabéis que en el canal principal y en el canal principal ya sabéis que bueno esto se va a resubir a varios canales sabéis que en el canal principal tenemos a marquillo sin creado en 2016 o sea creado en 2016 tío y bueno en esta versión de dragon ball chinovers 2 nos ha acompañado durante toda la vida tenemos a banda y tenemos a palper tenemos al broly el legendario tenemos a machu que lo cree tenemos a frisbee tenemos si tenemos a frisbee tenemos a ultra gohan y a orange mark vale voy a borrar una casilla vale y vamos a crear una nueva aventura un nuevo personaje en dragon ball chinovers 2 tenemos la opción de convertirnos en monstruo con la transformación de buh al final es pequeño buh vale tenemos al saiyan que es probablemente lo que creemos tenemos al terrícola el saiyan tiene la transformación de saiyan lógicamente tenemos al terrícola con la transformación que va encima de la nube tenemos al namekusein con la transformación que es el gigante y tenemos al freezer que era lo épico no de este juego que te podríamos transformar en freezer yo voy a crear un saiyan pero diferente vale el aspecto podría hacer un mini saiyan o podría hacer un saiyan muy alto lo podría hacer escañado también bueno no muy alto estaría bien no muy alto estaría bien en la cabeza el pelo es que a mí me gusta mucho este que ese es mi pelo normal ese es mi pelo normal se ve con un detalle y una definición brutal vamos a ponernos este pelo va por cambiar los ojos esta cara me gusta a ver las pupilas la nariz la hacemos sin nariz no hombre parece voldemort bro es que la nariz hace mucho yo creo que el tipo 3 está bien el tipo 3 está bien boca y mandíbula los saiyan no tienen barba con lo cual la marca también es característica me gusta y las orejas las podemos hacer chiquititas no tan grandes no vale color de piel este color no me desagrada hostia lo hacemos no hombre no hombre no 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 este color está bien va el pelo el pelo es algo que me toca las narices gente porque nunca sé qué pelo poner este peinado me gusta es diferente los ojos marrones estarían bien está cogiendo como forma no el personaje a tono superior me da igual es que esto lo vamos a esto lo vamos a esto lo vamos a finiquitar gente esto lo vamos a esto me da completamente igual pero completamente igual sabéis esto es para pelear un rato no está mal pero vamos a cambiar el personaje vamos a cambiar el atuendo del personaje por supuesto vale nombre y voz voz es importante esto esta a mí me gustaría llamarle marc game plais no sé si nos va a dejar nos va a dejar o por si que nos deja equilibrado pues vamos allá venga hombre tío y si le llamamos Mike el Saiyan a que me a que me entra como Mike ahora lo quiero cambiar tío ahora lo quiero cambiar bro buah tío me quedo con ese nombre aquí iniciaba Dragon Ball Xenoverse 2 así se iniciaba Dragon Ball Xenoverse 2 ya vamos a Conton City una ciudad más grande que Toki Toki City Toki Toki City evolucionó a esto a Conton City vale por allá por el 2016 tenemos el pedestal dragón tenemos un montón de patrulleros del tiempo que están en este mundo yo creo que a este juego le falta el Xenoverse 3 pero el Xenoverse 3 ahora no se puede lanzar porque está el Tenkachi 4 eso es cierto vale justo empieza hoy la aventura David justo la empiezo hoy y vas a ver tienes la oportunidad de ver el principio de la historia y toda la historia para que lo veas eso sí la voy a simplificar esta es la Kaioshin del tiempo la Kaioshin del tiempo es la encargada de manejar el tiempo las historias y todo eso vale ahora nos va a hacer como un repaso vale se ve hermoso hay mucha diferencia con PS4 mucha diferencia muchísima bueno lo primero que vamos a hacer vale para David y compañía es quitarnos este traje de mierda que es el traje del Time Patorora vale este traje es una mierda y teniendo trajes oficiales vamos a ponernos un traje como corresponde estos son todos personalizables de colores y demás tenemos camiseta de Broly y toda la mandanga a mi me gustan a mi me gustan trajes más épicos tenemos trajes de Dragon Ball Super como el de Broly del Ejército de la Red Ribbon el del Festival del Universo 7 el de Cell el de Cell digásemos de la película de Dragon Ball tenemos varios trajes hostia tío se ven muy bien tío se ven muy bien me voy a poner el traje de Broly tío para que sea como un Super Saiyan legendario es que se ve espectacular tenemos el de Broly con cadena y sin cadena bro con control y sin control ¿cuál nos ponemos tío? el de con control va no no voy con el traje de Broly a tomar por culo podemos poner nuestros pantalones del Rey Vegetta pero no queda un poco a ver ropa de Broly 100% de poder pero que no tengo la parte de Broly de uy pero las piernecitas las tengo delgaditas a ver Broly 100% de poder es que no tengo otro así en plan yo creo que este está bien el traje de Broly es exclusivo para Joey Copion el de control para que te controle un poco te puedes cambiar los trajes puedes hacer un montón de cosas Kukubank ¿qué me pongo yo tío? de Kukubank esta mismo que me sube de todo tío Super Rafa Gaski y todo esta que me sube de todo y Super Alma que empieza el experimento no la tenemos por aquí me tenéis que decir un alma que me dé Ki es que la de que pierce el experimento me parece que solo tengo una que me aumente que me aumente la experiencia por ejemplo una de Krilin no tío no me desees tanto mal una de Krilin no es que quiero saber lo que hacen tío si David pero es muy fácil el juego ahora nos vamos a toso que la liamos otra vez me he vuelto para arriba bloquea los ataques activa el modo recuperación automático de Ki para ti y todos sus aliados esta a lo mejor puede ir bien vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!